Hola amigos del multiteatro, soy Melissa Givis, al mando del Snapchat de hoy, y soy un poco chaborruca, cuidado. Lo que yo intentaría hacer es darles un digno recorrido por el reestreno de la obra tal para cual, que es hoy en la noche en el NH. Me acaban de hablar que me quedé en un comercial y ya saben que para los actores eso es muy bueno, entonces estoy feliz. Yo soy Ros y es la responsable de todo lo que ha pasado con mi pelo últimamente, es una máster, máster Sasa. Sienten aquí en Atelier Rosmelgar. Saluda Jube, él es Jube, que me hace menos feita, más bonita. Estamos en el Teatro NH y aquí está nuestro póster, padrísimo. Vengan, 8.45 Ay Toriturrios ¿En tal para cual? ¿Los viernes a las 8.45? ¿En el Teatro NH? Viene, memoriza el comercial. ¿Yo? ¿Cuál comercial? Ya llegó Pepe. Voy a llegar al teatro ya. Listo, show time. Show time. Vengan al teatro. El director Mario Cortés, afuera del teatro NH. Vengan a ver Two Wrongs, tal para cual, en el Teatro NH, Liverpool 100. Soy Virgilio Solorio, productor y amigo, vengan a ver tal para cual, Two Wrongs. Enseñanos los calcetines de Tito. Muchachadas, muchachadas, les van manejando el calcetín de Tito, comprado exclusivísimo. Ya tengo el peinado y el maquillaje de Sheila, y Pepe me va a decir cómo me veo, porque obvio... Vamos a Noti Teatro, vamos a función y ya nos veremos después, porque pues ya hay que concentrarse y estar presentes y todas esas cosas. Vamos saliendo de función y pues hay que celebrar, ¿no? Noti Teatro, gracias por acompañarme el día de hoy en nuestro reestreno a prensa. Y pues síganme en mis redes sociales, ahorita se las pongo y les explico. Vamos a vernos todos los viernes, 8.45 de la noche, y también sigan esta cuenta que les voy a poner aquí, que es La Pequeña Cassandra, porque es un proyecto mío que está padrísimo y otros que les platicaré. Pronto les tendré noticias de una webserie que está increíble, sobre todo para ustedes teatreros, así que estén al pendiente de mi Twitter y estamos en contacto, ¿vale? Y ya me voy, porque mañana tengo llamado a las 6 de la mañana para el comercial que les platicé, la mañana que me había quedado, bueno, es mañana a las 6, así que bye bye.